¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cómo anda todo? Todo bien. Bienvenidos y bienvenidas a El sonido y la furia. Matías Pertilli en esta oportunidad. Y lo que tengo aquí a mano es una revista que se llama Rapallo o Rapallo ahora nos va a decir. Liliano Oscurado en Neon, que es una de las personas que está detrás de este proyecto y que contanos a ver un poco de cómo nació esta locura una revista con ensayo, juezía, traducciones, todo lo que nos gusta a los aficionados de estas cosas. Bueno, ¿cómo andas Matías? Un gusto, gracias por invitarme. Sí, sí, es como una locura, ¿no? Una revista en papel cada vez tiene... Acá tengo el último número, el número 8 que salió a fin de año. Y es ya nuestro año número 5. Sacamos 8 números en 5 años, por ahí un poco antes empezó el grupo, un año antes, que comenzó como una mesa de conversación y de discusión sobre poesía contemporánea, como compartir lecturas, discutir un poco el tema, un tema que a veces se deja de lado, que es la valoración estética, ¿no? Y de repente, después de medio año, por ahí un poco más de conversación, de compartir poemas, de cosas que estábamos leyendo, con Gabriel Cortiñas, Franco Massa y Facundo Ruiz, salió la idea de poner eso en valor y hacerlo circular, y hacerlo circular, difundir un poco esa discusión. Y tratamos siempre de que el espíritu de la revista, de cada número, sea en algún punto una suerte de pasar el limpio, una conversación constante que tenemos en el grupo, basada en muchas lecturas que seguimos teniendo, principalmente interesados en leer, en literatura contemporánea siempre en Argentina, pero sobre todo interesados en leer otras cosas que se están escribiendo en otros países de América. Tratar de salir un poco del cerco del límite geográfico, y a veces el límite municipal, ¿no? De la General Paz. Lo vemos un poco en el circuito de Buenos Aires, que se lee mucho a sí mismo, pero poco fuera de él, y con un eje de la patria grande, de América toda, ¿no? Como vos decías, también le damos mucho espacio a la traducción, entonces hay muchas traducciones del inglés, del portugués. En este número 8 sacamos una sección especial de Tatiana Nacimento, que es una poeta de Brasilia, con una entrevista a ella. Poemas traducidos, algunas traducciones de nosotros, otras de Lucía Tenine, del grupo de la editorial Mandacarú, a partir del cual conocimos a esta poeta. Y eso, poemas en el idioma original y traducidos. También hay una escuadra. Por la Ampegipsia. ¿Cómo? Poetas egipcias también. Ah, sí, 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 sí. Maru Agelal, justamente. Acá tengo el libro de ella, el segundo libro que sacó en Estados Unidos. Ella escribe en inglés, es egipcia, pero vive en Estados Unidos. Y claro, en el número que tenés vos, que es el 6, le dimos mucho espacio a ella y la sección traducción, que incorporamos a partir de ese número, en donde además de poemas traducidos, la poeta conversa con la traductora. Ah. Sobre el problema de la traducción en poesía o las discusiones que pueda haber en torno a eso. Se triangula, la traductora es argentina, entonces se triangula el árabe con el inglés y el castellano. Es muy interesante lo que dice ella. Y un laburo de traducción importante. Sí, y también le damos mucho espacio a cada autor. Entonces, sí, son varios poemas, diez páginas de poemas usualmente por cada autor, y después estas secciones espirales que tienen más. Rescates, entrevistas, ahí hay veinte páginas de poemas, sí. Digo, no sé si tenían experiencia, Freya, en lo que es, elaborar una revista o llevar un medio adelante, lo cual también tiene la libertad de que puedan hacer lo que les ocurra, digo. Claro, sí. Presentar alguna, algún patrón específico. Imagino que también tiene un poco de eso, ¿no? Es el caos también de armar un nuevo proyecto. ¿Cómo lo van armando? ¿Cómo lo van pensando? ¿Piensan del siguiente número como quizás el último? ¿O van pensando, no, vamos a armar esta primera, esta próxima revista y después otro material para otro? ¿O lo van programando allí el plazo? Es una buena pregunta esa. En principio no teníamos experiencia. Yo con Franco y otros amigos teníamos un blog, pero era mucho más libre y, bueno, como eran los blogs hace unos años, ¿no? Hacíamos críticas, eran tipo reseñas, la proxemia, proxémicos. Pero nunca habíamos hecho algo así que implica también tiempos de diseño, tiempos de impresión, distribución, presentaciones, ¿no? Y, en realidad, la charla inicial fue, bueno, justamente eso. ¿Cómo hacemos una revista? ¿Qué tipo de revista queremos hacer? Nos pusimos a pensar un poco revistas que conocíamos de épocas anteriores, como Diario de Poesía y otras. Pero, principalmente, había muchas cosas que nos gustaban de Diario de Poesía que queríamos retomar con otro estilo, ¿no? Pero, y un poco las líneas estas que te contaba, como líneas firmes que van a estar en todos los números, que es, primero que sea en papel, fue una decisión para darle valor a los poemas que elegimos, que son inéditos en general, excepto, bueno, algunas traducciones, pero también las traducciones son inéditas, o algunos rescates tienen selecciones e inéditos, y eso era, bueno, la idea de que solo se pueda conseguir en la revista en papel, ¿no? No subirlo a nuestra página. Y después está el criterio de selección de siempre que haya poetas, alguno argentino, pero también después mucha presencia de extranjeros y de traducciones. Y esas cuatro secciones, que son de poemas, ensayos, una entrevista y una suerte de rescate o retrospectiva. Los ensayos como un espacio que también pudiéramos participar nosotros, o sea, no publicamos nuestros propios poemas, porque todos nosotros escribimos también, pero no, por ahora no ponemos nuestros poemas, sí ponemos nuestros ensayos críticos sobre lo que estamos leyendo, lo que nos interesa. Y después con respecto a cómo vamos... Sobre Poguil... Sobre Poguil... Perdón, perdón. El de Poguil... El de Poguil no, ese lo escribió Juan Rochi, yo escribí en ese número que es sobre Cecilia Pagón. Sí. Y en este número, el número 8, Facundo Ruiz y Gabo Cortiñas, escriben sobre el verso largo en América. Entonces comparan Whitman con Pablo de Roca, el chileno, y con Allen Ginsberg. Ahí hay un ida y vuelta de una punta a la otra de América sobre los versos largos. Está muy bueno. Amén. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscribite a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba El Sonido y la Furia FM y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia. El Podcast de Literatura. Y después la planificación. Siempre queremos... Hubo años en que sacamos dos números, pero ahora estamos con la idea de sacar uno por año. Y porque es mucho trabajo y además, porque después vemos que circula con una cierta lentitud, como un libro. Entonces... Bueno. Como experiencia de lector digo, yo tengo dos que los adquirí juntos y es abrumador. Como para... Claro. Tiempo. Mucho material. Como para que salga una vez por mes. Tampoco. Llevarlo, ¿no? Un poco al... Sí, sí. Cada vez se hacen más largas, con más páginas, porque nos llevamos, ¿viste? Sí, claro. Y no queremos perder la oportunidad de que publicamos esta brasileña y, bueno, metemos todos los poemas que nos gustan. Y que la entrevista sea lo más... Digamos, no recortamos mucho. Que sea lo más nutrida posible. Y estaba viendo un poco por los poemarios que vamos encontrando a lo largo de la revista. ¿Cómo son los gustos? O sea, las reuniones entre ustedes, los gustos. Te imagino que cada uno tendrá sus predilectos. ¿Cómo lo van manejando eso? Bueno... O para que sea también una cuestión estética en la revista, ¿no? Que no sea tampoco... Bueno, tomamos alcohol. Y eso es fundamental. Todas las reuniones, como siempre pasa. Nos divertimos mucho y... Hacemos reuniones... Somos amigos también, así que hacemos reuniones donde hablamos más sin... Conversamos sobre literatura y otras reuniones que son más operativas. Claro. Pero... Veo que el secreto nuestro sería... La fórmula sería, bueno, tenemos estas secciones. Ah, me faltaba la sección traducción, que fue la que se incorporó en el número 6. Entonces, medio que siempre queremos mantener esas cinco secciones y a partir de esa grilla nos vamos moviendo. Con cierta flexibilidad. Por ejemplo, esa sección traducción apareció como una idea nueva recién en el número 6. Y la incorporamos. Dijimos, sí, esto hay que mantenerlo. Bueno, o sea, traducciones con entrevista entre traductor y poeta. Y bueno, vamos buscando un poco a partir de cosas que leímos últimamente y las discutimos a fondo. O sea, si alguien no está de acuerdo, no va... A menos que alguien esté muy, muy prendido fuego con ese autor, con esos poemas. Y bueno, ahí se considera, bueno, si te estás prendiendo fuego porque hay algo ahí que ves y... Lo bueno es que pase esto, ¿no? Sí, sí, sí. A veces decimos, si no me vuelvo loco con un texto no tengo ganas de hablar ya de determinado autor y es que no está pasando algo que es fundamental para encarar proyectos de ese tipo. Claro. Hay un laburo que imagino no será remunerado de la manera en que uno pretendería o demás. Se trata haciendo por amor a la poesía en este caso, que es lo que está adelante. Sí, sí. Y a discutir poesía, que es una de las cosas que normalmente nos copan. Entonces, es un poco eso. Tratamos de buscar un consenso y a veces pasa que por ahí tenemos gustos diferentes. Quizás... De hecho, también por ahí la línea es la que te contaba al principio. Es que la revista surja como una cristalización de la mesa de discusión sobre poesía. Esa podría ser la explicación más inmediata de esta revista que hacemos y que me parece que nos gusta eso, que en algún punto no tenemos la clásica de algunas revistas, que es la nota editorial de la primera página. Eso no lo hacemos, salvo un par de veces que es más conceptual, como ahora en este número, lo que podría leerse como una editorial en realidad es el discurso de Damián Celsi en el festival americano de poesía que vos estuviste en Urlingham. Damián Celsi en ese momento era el intendente. Y esa, bueno, que fue el año pasado, en septiembre, justo después, de hecho en el punto atravesada por el intento de atentado a Cristina. Entonces él habla de poesía y política y de esta situación, de este contexto. Y esto nos interesaba que estuviera en el número del 2022, entonces lo incorporamos y se podría leer como una suerte editorial, pero medio con otra voz. No es la voz de nuestro, lo escribimos nosotros, lo transcribimos. Entonces la idea es que en el armado de cada número, sin que sea la voz explícita de los editores, el armado hable un poco de la conversación que estamos teniendo. Por ejemplo, esto de Brasil. Hace mucho que teníamos ganas de poner un poeta brasilero, pero bueno, nos costaba encontrar. Buscábamos, leíamos acá, allá, discutíamos, leímos una antología de poesía brasileña afro, contemporánea, que había 20 autores. Dijimos, bueno, a ver estos tres, estos cuatro. Nos pusimos a leer otros poemas de esos autores y analizamos la posibilidad. Incluso lo dejamos pasar en algún momento, como, bueno, no, sigamos esta discusión más adelante, porque no está teniendo todavía, no está coagulando. Entonces, me parece que la línea es esa, es una conversación. Y termina teniendo números en lo estético bastante heterogéneos. Incluso, bueno, qué sé yo. Siempre hay una tendencia que nos interesa en las cosas, nos interesa la poesía, que tiene una búsqueda formal y también que tiene una búsqueda política. Entonces, en ese punto de encuentro, hay poemas que son para rapalo, ¿viste? Si hay algo en ese, que encuentra esas dos líneas en algún lado. Ese es el número siete. El diseño está todo lleno de poesía. Sí. Yo te quería mostrar esos primeros poemas, que ahí también se puede ver, pero ponele estos que son de Sofía Leblanc, más o menos para que se vea el tipo de formato, ¿no? El tipo de composición de la estrofa que arma. Y te muestro, no sé, el de Jorge Posada, que está en la misma sección. Y son otra cosa, mira. Y ustedes son una poesía muy distinta. Ah, bueno. Claro. Un poesía loco para disparar. Hay de Fernández, que es un largo poema de versos muy cortos. Acá lo pusimos a doble columna. Entonces, ya en la primera sección tenés tres poetas. Uno argentino, otro estadounidense, radicado acá, que es castellano, y un mexicano. Y los tres tienen abordajes muy distintos al verso y a la estrofa. Eso nos interesa que haya. No queremos que sean... A veces uno va a revistas o antologías y ve que el estilo es todo el mismo, temático y formal. Eso es una elección. No digo que esté mal, pero digamos, porque hay grupos que dicen, bueno, a ver, a mí me copa esta estética y la reproducen al infinito. Eso se puede encontrar autores o escritores que escriben igual. O sea, hay un montón. A nosotros nos interesa mostrar cosas distintas. Incluso, aunque sean fallidas, pero por lo menos intentos de búsquedas distintas en lo formal, en lo político, en lo americano. Ese triángulo. Es igual que vos mencionabas, ¿no? De poesía que se quedó en Orlingham. Para mí también revelador la cantidad de poetas y de poesía que se está escribiendo. Y que, claro, uno cuando no se sumerge y lo ves de afuera ve muy poco. Sucede muchísimo. Y está bueno que existe una revista constante que nos traiga esto. Y, claro, si vos no estás inmerso en el mundo de la poesía, hay muchos autores y autoras que no vas a llegar, no vas a ver. Mucho menos leer. Sí, es infinito. Sí, sí. Por eso están buenas esos eventos o activaciones culturales como puede ser un festival, una revista o una editorial. Hay muchos. Las editoriales son muy pocas también las que se meten en la poesía porque obviamente hay riesgos, hay números por ahí que dicen, no, bueno, me lo voy a jugar con este poeta cuando, qué sé yo, un libro de cuentos o una novela tiene un público por ahí más asegurado, por así decir. Cosa que yo no creo, pero digo, son verdades que dan a veces pesadas, ¿no? Sí, sobre todo si en momentos financieros y económicos como ahora se ve que las editoriales ya consolidadas tienden a publicar menos poesía porque supuestamente vende menos, a menos que sean poetas muy reconocidos. Sí, pero... Ah, ojeando digo, random house, planeta, sujeto. Claro. Por mencionar grande, fíjate que creo que... No, no publico. Sí, sí hay muchas, así como hay muchos poetas, sobre todo jóvenes con pocos libros publicados como viste en el festival, porque ahí había algunos más consagrados, más importantes de la edad de la generación de los 90, pero también muchos de 30 años para abajo. Sí, sí. Y lo que pasa es que muchas editoriales, bueno, en el festival había editoriales de poesía nada más, y eran como 30, más de 30. Hay muchas editoriales de poesía artesanales o autogestionadas, pequeñas, etcétera. Y nosotros sacamos una editorial, RAPALO también, en 2020, cuando organizamos nuestro primer concurso. Era un concurso para mayores de edad, de cualquier parte del mundo, siempre cuando escribían en castellano, para un libro de poesía inédito, pero libro. No me acuerdo ahora el límite de páginas, pero era como un mínimo de 70 páginas, algo por estilo. Sí, algo así. Entonces ahí, el ganador, que fue Manuel Pérez, de Bahía Blanca, con su primer libro, MAPLES, él ganó la publicación de su libro en la editorial RAPALO, y con eso inauguramos la editorial. Por intermedio de un jurado, que estaba compuesto por Martín Gambarota, Luz Pichel, poeta española, y Leña Fernández Iglesias, de Cuba. Y después, bueno, hubo tres menciones también, que publicamos en el número que vos tenés ahí, el número 6. Y bueno, a partir de ahí publicamos dos libros más. Tenemos tres títulos por ahora, y seguro que este año vamos a sacar algunos otros. Ahora tenemos que hacer la primera mesa editorial del año para decidir un poco cómo va. Y bueno, y armar el número 9 por este año. Bueno, comentanos a ver dónde pueden conseguir su revista, a dónde llega esta distribución, dónde lo pueden contactar. Sí, nos pueden contactar. Nosotros tenemos una página que es revistarapallo.com. En Instagram también estamos así, en Facebook, y ahí pueden contactarnos de manera directa, o al mail revistarapallo.gmail.com. Y tenemos distribución que la hacemos nosotros, muy a pulmón, en varias librerías de Buenos Aires. Después, algunos de nuestros libros se consiguen en Bahía Blanca, como lo comentaba, en libros y revistas. Pero la distribución es principalmente... Ah, en Bariloche está, porque está la sede de Bariloche. Ahí tenemos bastante material. Si están en Bariloche, vayan a la sede de Bariloche. Y cualquier cosa nos pueden consultar, nos hacemos envíos, y bueno... Y después en distintas ferias, obviamente... Sí, sí, estamos en la FED. El año pasado fuimos por primera vez a la FED. Y ahora, bueno, todavía no está hablado, pero a mí me gustaría ir a la de Flores este año. Ah, mirá, Juan, pintote acá a 20 cuadras de Flores este año. Sí. Ahí te prometo que vos... Dale, Mauricio. ¿Y qué te iba a decir? Ah, bueno, en la página están las librerías. Pero bueno, Librería Norte, Librería La Libre, en Telmo, en Parque Chas está Malatesta. O sea, todas las librerías que le den bastante valor a la poesía, ahí están nuestros libros. Y bueno, eso. Bueno, ya muchas gracias por el laburo que hacen. Gracias, Emilio. Y trasladalo al resto del equipo. Y bueno, sigan adelante, no se cansen, no se cansen. No, no, gracias. Gracias a ustedes por el laburo que hacen también de difusión. Este... Sí, no, no nos vamos a cansar, me parece. La copa demasiado. Sí, pero... Estamos bien, entonces. Abrazo. Chau, nos vemos. Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El sonido y la furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.